Es necesario que las autoridades locales regulen a las empresas de seguridad privada para evitar incidentes como lo ocurrido el lunes pasado, cuando un guardia de seguridad en un traccionamiento presuntamente apuñaló y arrojó por la ventana a una mujer en su propia vivienda. El vicepresidente de la sección de servicios especiales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Playa del Carmen, Canaco Servitur, Roberto Carlos Magaña Morales, explicó que las normativas para el funcionamiento de estas empresas las da el gobierno del estado, sin embargo, no se da abasto por lo que son las autoridades locales las que tienen que entrarle al quite. La certificación ahora para que ahora la Ciencias de la Pública Municipal pueda revisarnos, tenga una revisión más cercana, porque el estado no tiene la capacidad todavía para regarse por todo el estado y supervisando que compramos con los requisitos, capacitación al personal. Pero eso trae consigo otro detalle, el incremento del costo, porque también eso te va a generar un costo. Y es que explicó que pese a las exigencias en materia de seguridad privada, los sueldos y prestaciones a los empleados son muy bajos, por lo que es difícil que un elemento que recibe 3 mil pesos para mantener a su familia no caiga en la tentación de delinquir. Y es que no podemos tapar el sol con un dedo, claro que problemática hay en lo particular de tu servidor, yo tengo una empresa de seguridad privada y si tengo ese, tenemos ese problema. Pero mira que bueno que te preguntas, hay muchos factores que giran en esa problemática, no todo el problema también es de la empresa. Yo voy contigo a tu fraccionamiento y me ofrece un servicio, entonces también si al segurado del elemento no le pagamos bien, también eso se presta por otras cosas. Entonces muchas veces y con todo el respeto, con toda la humildad se lo digo a los ciudadanos, muchos condominios nos piden un servicio de primera, pero te lo quieren pagar como de tercera. Y eso repercute, no permea con el que te voy a poner yo. O sea que un seguridad privada les quieres pagar 3 mil pesos, 3 mil 500, difícilmente va a dar la vida por ti. Y si viene alguien otro, alguien más y le ofrece algo, se presta. Eso es parte de la regulación que se pretende hacer ahora de permear, que permea hacia abajo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.